Gracias, continuamos con más música, arriba, 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 arriba Se llama Balonitas de Maíz, cantamos, chale Balonitas de Maíz de la 97 Y este es el estilo Y el sabor con el coche Vamos Es el éxito de Fonja 97, se llama Las Balonitas de Maíz, profesores Balonitas de Maíz de la 97 Panete de Cristo, el lado de México Óyala, óyala Qué cosa Hermanos, el saludo para el ingeniero Severiano Martínez Póngale sabor Y bebe Vamos a triunfar, niños, vamos 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 Vamos, profesor, vamos Vamos, profesor, vamos El pajito, ¿cómo dice? A la última, profesor Adrián Barranco, uníquese Reviente los tambores, soy de mi vispa, Estado de México Arriba la mano, arriba, y cómo dice, cómo dice Panilla, 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 panilla ¡Vaya sabor niños! ¡Vaya sabor! ¡Vaya! Dale profesor, dale profesor ¡Señor! ¡Vale! ¡Vaya sabor! El maestro ayer aza en paz y reviente la coca profesor Uníquense, vamos ¿Y cómo dices? Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Fania, Fania ¡Vamos Hicio! ¡Qu Das SHARE! ¡Wack, secrets! ¡Wack! ¡Wack! ¡Wack,off! ¡Wack,off! Dale sabor, dale sabor Dale De casa Bueno Bueno El ingeniero de chocolate Carlos García Fusco Yo soy el supercaya Paso del helicóptero El helicóptero Está muy grosero Se va, se va, se va, se va